Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de ASMR, bueno, hoy les traigo unos sonidos, pero unos sonidos de aquí, de lo que vaya saliendo, de la naturaleza. No quería estar encerrado en la casa, así que me vine mejor a este lugar, pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que le den dedito arriba, y que me sigan en Instagram. Lo voy a estar dejando en los comentarios para que me sigan, pero lo más importante es que se suscriban al canal. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, el video creo que va a llegar hasta aquí nomás Porque ya está siendo frío No va a ser muy largo este video Pero espero que igual se hayan relajado Y que les haya gustado Así que si les gustó Denle dedito arriba, suscríbase Si es que quieren Si no, no se suscribe nomás Y eso Nos vemos en otro video Así que, chau